Buenas noches, camaradas, es la transmisión en Facebook, como siempre, todas las noches, van a decir, puro YouTube Live, tú nomás, y ya no haces Facebook, muchacho, cabrón, pues sí, pero, ya no sé si me escuchan aquí las transmisiones, parece ser que ya me hice desde el YouTube Live, porque pues son más camaradas que ustedes, ahora nadie me ve el Facebook, no es cierto, camaradas, yo también voy a hacer transmisiones, nomás que no he tenido chance, vengo llegando, tuve una, una chamba muy fuerte, no crean que ustedes trabajan nomás de ocho horas, yo a veces tengo que estar con los proveedores y cosas así, pero aquí estamos, camaradas, quería decirles que todo este pleito de la Naya y el MIT, porque la PGR ahorita mismo ya busca orden de aprehensión a Barreiro por diferentes delitos, todo esto que empresas fantasmas y luego que la Naya, pues si es amigo del Barreiro, salen videos hasta en la, hasta en, en fiestas, bodas, estuvo con él hasta en la escuela y decía que no lo conocía el Anaya, pues ahora la revista Proceso, hay un mitotero, que es el Álvaro Delgado, eh, está poniendo, la PGR exhibe video donde Anaya insulta fiscal, lo llama, creo que, hijo de puta, no sé qué, no sé, no se escucha muy bien, ahorita lo acabo de ver, eh, como que está muy bajo el audio, pero ahí sale el Diego Fernández Ceballos, y, y el PAN, todo esto dice que es una guerra sucia del PRI, hasta dicen que, que está aliado a Morena, aquí realmente es un pleito entre panistas y PRIistas por el segundo lugar, aunque el MIT lo niegue, eh, sabemos que el MIT, pues, quiere a ver si con esto lo puede quemar al, a la Naya, pero, estamos viendo que, pues no está sirviendo de nada esta chingadera, hombre, el, 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 el MIT no va a levantar, ¿por qué zarra el viejo? No trae propuestas, donde se presenta, pues, hace el ridículo, eh, no está preparado, nomás para robar, están muy quemados todos, y los independientes, pues, siguen con lo mismo, ya ven que hicieron hasta fraudes con firmas falsas y todo, entonces, todo indica, acabo de ver unas encuestas, y todas las encuestas ponen muy por arriba a López Obrador, entonces, ya no hay forma de pararlo, si lo quisieran, si lo querían parar, era, pues, realmente con, uniéndose entre el MIT y el Anaya, pero, pues, están peleados, eso le conviene a, a Morena, de que se agarren, de que se acusen, de que el lavado, fíjate, el Ochoa Reza, está atacando, ahorita, más a la Naya, que al propio López Obrador, lo de los rusos, pues, ya, ya ni hablan de eso, ahora se enfocan del lavado de dinero, y todo este desmadre que traen los políticos, espérense, dejen compartir, muchachos, porque, ahorita les voy a hablar de muchos temas, más, de una dinámica que hice, en, en un grupo que tenemos, donde puse, yo creo que ochenta, personajes, ya sea de derecha, de izquierda, artistas, de Televisa, donde la intención era, eh, fomentar, que investigaran y se pusieran a leer, yo lo que veo, es que los políticos tratan de controlarlos, con la ignorancia, para que ustedes no lean, no sepan nada, nomás lo que ellos te digan, con, se, 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 se trabó esta chingadera, chingado, también que iba, ya nadie me está viendo, ya, 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 con política, chingada madre, oh, chingada madre, con este pinche puto internet, y luego quieren que, luego quieren que haga estos pinches videos con este pinche internet, zarra, chingada madre, ya nadie me va a ver, ya se trabó esta mierda, que hueva estar haciendo estos pinches videos, uno se apasiona, estudia, estoy trabajando y con el pinche libro leyendo, de todos, de todos los personajes que puse ahí en el grupo, que le tuve que cambiar el nombre, puse hasta de Vasconcelos, puse ahí, nadie sabe quién es José Vasconcelos, puse hasta de Gaddafi, hasta creo que puse Aristóteles, Sócrates, Platón, no me acuerdo si los puse esos, hasta History Channel puse, de la, de lo que hacen, ese medio manipulador, porque muchos no saben que cuando ven History Channel, los están manipulando, les están metiendo un odio enfermizo, ya sea anticomunistas, o antisocialistas, y muchos creen que porque ven un documental ahí, ya están informados, ya son, oye si me estoy viendo muchacho, chingada madre, pensé que estaba hablando como pendejo, no, si me están viendo muchacho, hombre, no, si estaba, si estaba en vivo, chingada esta madre se trabó, espérense hombre, ya me vuelvo a motivar ahorita, espérense hombre, chingada madre, es que así va a estar muy cabrón, tantos pinches temas que hay importantes en la historia mundial, yo ya sé que los tienen ahí, los políticos, entre más pendejos sean, entre más ignorantes sean, entre más tengan incapacidad ustedes de comprender la política, de leer, ellos están felices, porque esa es la estrategia, pues tenerlos como borregos, nomás, que ustedes nomás sean aplaudidores, y cuando alguien les, les fomenta otro tipo de pensamiento crítico, que es lo que falta, que lean cabrones, no nomás estén con pinche copy paste, yo no quiero borregos ni fans, ni estúpidos que me estén aplaudiendo nomás, por pura, pura pinche imagen o, o por los chistes o por algo, que se pongan a leer, que de, de que sepan quién fue Perón, los contras y lo que hizo el viejo en Argentina, que sepan quién fue Menem, quién es Vargas Llosa, alguien sabe quién fue, quién es Vargas Llosa, todos los cabrones que nombré ahí, di mi punto de vista, con claridad, pros y contras, no traté de ser lo que yo pienso, algunos pues se veía una tendencia, porque me sale el odio, como al Álvaro Obregón, ese pinche viejo, cómo me cae de amadre, para que ustedes lean, no me interesa borregos, ni fanáticos, ni que me den dinero, ya dejen de estar chingando con eso, no busco utilizarlos políticamente para yo proyectarme en algo, un pinche hueso, yo no pretendo nada, simplemente que ustedes sean rebeldes, con causa, que se pongan las pinches pilas, eso es lo que busco, hay muchos que no les van a fomentar ese tipo de pensamiento, lo que quieren es aplaudidores nomás, aumentar los seguidores, aumentar los likes, y al rato les piden una pinche cuenta bancaria, y ahí están como pendejos ahí, supuestamente, apoyando a cierta persona, que ponga a trabajar el pinche talegón, yo tengo un pinche trabajo honrado, no ando con esas pinches mamadas, y estoy necesitado, vean el internet zarra que tengo, ustedes creen que si yo fuera alguien, con mucho dinero, tuviera este pinche internet cagado, es zarra, más zarra que la chingada, dejen poner esta pinche pendejada bien, porque va a valer madre, chingada madre, también que íbamos, ya se volvió a trabarse, me hace, espérense camaradas, espérense, espérense, hombre, ahorita vamos a hablar de muchos temas, pero ese es, porque hay unos que buscan trabas, yo sé que a muchos les molesta mucho que yo les esté generando conocimiento, que les hable de todos los personajes en el mundo, todos, les hablé de un chingo, ahí pueden estar en el grupo si quieren, muchos ya lo conocen, ahí lo pueden poner en los mensajes, de qué grupo estoy hablando, vienen un chingo, tengo como tres días hablando, hasta las pinches tres de la mañana, que opinan de este cabrón, hasta de Pepe Mujica, Gandhi, me fui hasta con Siqueiro, Diego Rivera, me falta Frida Kahlo y personajes así, pero, es más, hablé hasta del Jaime Maussan, para que vean, para que vean que hablamos de todos los pinches temas, hasta de Caso Cerrado, que es un, una programación basura, que, que aquí las pinches viejas se tiran a matar con esas mamadas de, creen que es real, lo de la jueza esa, pura, puro pinche reality show estúpido, entonces hablamos de muchos temas, y yo lo que quiero es que cuando hable ustedes se pongan a leer, si no conocían, para que tengan una opinión personal, no mía, personal, porque es lo que les falta, no ser borregos de copy paste, que tú leas y digas, esto es verdad, esto es mentira, me voy a poner a leer, por lo menos tener un sentido común y crítico, eso es lo que ocupamos ahora, más que nunca, la lectura, pero lo que veo son copy paste, de gente que está diciendo lo que dice otra persona, no lo que dicen ustedes, con un sentimiento, yo los veo, ponen puras mamadas algunos, hay unos que no, que ya están comprendiendo, por eso yo busco liberarlos, no busco que sean fanáticos y borregos, están equivocados esos que piensan que yo los quiero someter a algo, meterles unas ideas comunistas, pues si son comunistas, tienen que demostrarlo, porque no es fácil ser comunista en este tiempo, de pensamiento comunista, puede ser de palabra, nomás ahí, porque leíste algo, eso ya es ganancia para empezar, pero el sistema comunista es también un modo de vida, austeridad, no andar también ahí despilfarrando y creerte más que otros, también tiene que ver con uno, con la integridad y principios, no nomás lo intelectual, de saber cosas o no saber, sino se necesita también autoridad, moral y saber muchas veces cómo se trabaja la gente de abajo, para que sientas lo que hace el capitalismo, y no es una especie de envidia, porque están equivocados, a diferencia de muchas personas que a lo mejor que están en jornadas de trabajo de tierra, pues les nace leer a Carlos Marzo algo porque dicen, pues este pinche viejo nos está chingando todos los días, y empieza una especie de odio, no, aquí no, yo desgraciadamente, bueno desgraciadamente tuve una niñez como tipo Fidel Castro, hasta tuvimos yo creo en la misma escuela, y estuvo medio aburguesado, yo no vengo de la clase, pobre, 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 entonces, no es una cuestión de odio hacia el rico, no más porque, porque yo quiero odiarlo, y deseo lo que los cabrones tienen, esos están rependejos, porque yo tuve una infancia, yo creo que hasta la universidad, de clase alta, pero que pasó, tuve independencia de allá, yo tengo mi propia renta de la casa, mi trabajo, y estamos trabajando como lo hacen la gente de abajo, te puede decir que somos clase media tronada, y no nos beneficia un sistema capitalista, no estamos aburguesados, hace mucho que ya no estamos aburguesados, y no estamos hablando nomás porque sí, estamos sufriendo carestía, la alza de los precios, y no vivimos en la comodidad, vivo en una, en un pinche que se puede decir una pinche casa de renta, muy austera, más de lo que se imaginan, y que nunca un pinche político pudiera vivir así, entonces, no me vengan a mí con pinches mamaditas, de que es un odio hacia el rico, porque conozco esa pinche clase burguesa, ese materialismo superficial, potencial, acá somos socialistas, de corazón y de convicción profunda, de cambiar esta patria, esta lucha de clases, que aborrezco la clase dominante, somos los de abajo, los radicales, porque así vivimos, y estamos viviendo así, entonces, no me vengan a mí con pinches mamadas, de que es una cuestión, de que quieres tú ser como ellos, no, 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 por ahí no va, y ahorita que estamos tocando varios temas, porque ya lo que compartí, pues ahí va a estar, fíjense que salió un video de la revista Proceso, donde ponen a Romo, no, Alfonso Romo, que ya saben mi postura directa con ese cabrón, desde hace mucho, yo advertí del poder que iba a tener Alfonso Romo, Proceso lo pone, ni siquiera lo estoy poniendo yo, ustedes lo pueden analizar, en la revista, en la, en la página de internet de Proceso, el video, donde Alfonso Romo, dice, primero dice, Nestor, el pendejo, no sabe que se llama Nestor Asalgado, se le nota, que está en contra de Gómez Urrutia, yo ya lo dije, a Gómez Urrutia, a mí me parece, hasta lo que he investigado, me parece, mejor, que Romo, y que muchos que están ahí, en, en que le van a dar puesto el Morena, ¿por qué? Porque el vato, yo veo que está en contra del Grupo México, de los capitalistas, del Germán Larrea, o sea, mi cuestión no es esperar a ver qué dice López Obrador, y ser un borrego fanático, yo lo analizo desde el punto de vista colectivo, para todos, si Gómez Urrutia, es satanizado, por la burguesía, por los sectores empresariales, más reaccionarios, como Germán Larrea, hay algo, muy raro, y el vato, no tiene las manifestaciones, como tiene el Vester Gordillo, ustedes al Vester Gordillo, pueden ver, que todos, los maestros, la mayoría, la repudia, marchas, siempre hay, al Gómez Urrutia, no he visto yo marchas, a ese nivel, es más, no he visto yo una marcha, de los mineros, en contra de Gómez Urrutia, he visto más protestas contra el Grupo México, entonces ahí, yo marco, que le doy el beneficio de la duda, Gómez Urrutia, Alfonso Romo no lo quiere, porque es empresario, ellos no quieren sindicatos, menos que estén protegiendo a los mineros, porque ellos son de roban, se les puede hacer pedos laborales, quieren despojar al trabajador de todas las pinches prestaciones, y tenerlo como esclavo, en el sector de las minas, para la acumulación de los capitalistas, que se apoderan, de esa riqueza, por eso es que Romo no está de acuerdo, ahí me queda claro, que ese pinche viejo, es un cerdo capitalista, que está ahí, pero dice algo, algo dice, que en el 2012, se reunió, bueno, fue mensajero del Vester Gordillo, para una reunión con López Obrador, o sea, él fue mensajero del Vester Gordillo, y López Obrador le dijo que se negó, y todavía el viejo se pone a criticar al Vester Gordillo, de que pues es una pinche vieja que no sirve, algo así, no me acuerdo cómo dice, que le genera repugnancia a todos esos, hasta critica a Cuauhtémoc Blanco, y varias candidaturas que se dan, ¿cómo se atreve a criticar al Vester Gordillo? Si el viejo fue mensajero, él quería un pacto ahí, ¿para qué chingado se va a prestar como mensajero? Él le hubiera dicho, ¿sabes qué? A mí no me mandes, ¿por qué va a tener trato con esa pinche vieja? Claro, ahorita la juega el viejo, va a decir, no, pues esa pinche vieja es de lo peor, no importa el sobrino o el nieto, los cabrones que anden hablando, que se quieran meter el Morena, yo marco mi raya, yo, ahí no hay pacto, pero se ve el viejo que anda por todos lados, es como un negociador, ese cabrón es capaz de ir con el Azcárraga y hacerlo meterse a Morena, porque así lo hizo con Esteban Moctezuma y con varios cabrones que están detectados en el proyecto de Nación. Entonces, si alguien no identifica a ese viejo como un operador, que siempre lo ha sido, con Fox, con Salinas, con Cedillo, entonces no entiendes la chingada política y los políticos te quieren ignorante para que tú desconozcas quién es Romo y le aplaudas ahorita de que no, ya cambió, es una buena persona, no, Romo es una gran chingonería, que Romo es acá, a mí nunca me van a ver arrodillado, nunca, a Alfonso Romo, ni a ningún burgués de esos, porque yo vengo de abajo, del trabajo de abajo, no vengo de arriba y no me interesa ningún pacto con los pinches capitalistas, la unidad debe ser abajo con el pueblo, con las organizaciones que se están chingando, que están defendiendo al trabajador, eso es lo que nosotros defendemos y vamos a seguir defendiendo, yo me metí a la política con este mismo pinche pensamiento, alguien me puso ahí en el grupo, tengo seis años, ocho años siguiéndote, me puso, y no has cambiado nada tu postura, porque siempre he sido el mismo, yo no cambio mi discurso para que me aplaudan ustedes, para tener likes a los pendejos, para que lo difundan o no lo difundan, ustedes pueden ver este pinche video, y en diez años voy a estar hablando de lo mismo, si en dado caso no se cambian las cosas, y sigue esta burguesía controlando la economía, ahí me van a ver igualito el mismo pinche discurso, no aburguesado, no a favor de empresarios, no a favor del capitalismo, yo desde que inicié en esto he dado el mismo pinche discurso, yo inicié siendo machavista y fidelista, que nunca, y lo sigo siendo, con la misma firmeza, la misma convicción, claro que ahora, pues como todos los pinches días me aviento como tres putos libros, y estoy ley, ley, de todo, me aburro a veces si no estoy leyendo, a veces me meto hasta la pinche revolución francesa otra vez, a veces me aviento ese pinche libro de, del coyote, y no sé qué mamadas uno ahí de, que que tengo ahí, a veces me aviento hasta pinches caricaturas mamonas ahí, si unos cómics ahí, a ver si le encuentro algo de sentido social, a veces me aburre esa chingadera, y me meto al cine mexicano de oro, a veces me aburre ya leer tanto de Jorge Negrete y Pedro Infante, y todas esas chingaderas, y me meto a, a los primeros idealistas de la república de Platón, Aristóteles, a veces me enfada esa madre, y me meto a la revolución árabe, y me enfado de esa chingadera, y me voy con los rusos, me regreso a México, me pongo a leer al Siqueiros, o a la Frida Carlos, o al Diego Rivera, con un sentido crítico, no como un pinche lambiscono más ahí, leyendo, de copy paste, y que otros me digan, yo leo, interpreto, entonces, así me la paso todo el pinche día, leyendo, 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 hay gente que no lee ni madres, nomás están esperando que un cabrón diga algo, para agarrar copy paste, y seguir su línea política, están jodidos, ese no es mi pinche pensamiento, el pensamiento debe ser individual, tú, ¿qué piensas? No lo que digan los demás, tú tener una convicción profunda de lo que estás haciendo, y tu proyecto político, y social, no esperar que otro cabrón te venga, a mangonear o decir algo, cambiar el discurso, eso es lo que estamos viviendo ahora, en esta pinche época, mediocre, jóvenes, adoctrinados, y ya no son anticapitalistas, son borregos del sistema capitalista, ahora tachan de que el comunismo y el socialismo son cosas extrañas, empiezan a hablar mamaditas de que eso no, imagínate que mi proyecto fuera un gobierno moderado, títere del sector empresarial, pues qué mediocre iba a ser, yo para qué chingado voy a andar luchando eso, no va a empezar ni me identifico, porque yo no vengo de una clase media, ahorita no soy clase media burguesa ni alta, yo tengo un trabajo abajo con la gente, y yo me identifico con el socialismo, porque es con la clase trabajadora con la que me identifico más, no con los capitalistas, y eso es hay una diferencia, porque yo no me creo rico, ni me creo superior a los otros, creo en una misma pinche sociedad justa, igualitaria, y a mí no me van a cambiar pinches pendejitos ahorita que andan de moda, van a pasar 50 años y vamos a seguir pensando igual, hasta más radicales nos vamos a hacer, más marxistas, más comunistas, más leninistas, y así vamos a seguir, o acaso cuando yo inicié, me veía el moderado, vean mis pinches videos y me moderaba, yo les tiraba a Carlos Slim, a las Cárraga, a los que controlan, la burguesía en Nuevo León, a los de FEMSA, a los banqueros, yo no he cambiado nunca el discurso, he sido el mismo cabrón de siempre, y pueden ver videos de hace mucho, y si alguien me demuestra que he cambiado mi discurso, dejo de hacer los pinches videos y todo, si alguna vez me moderé, jamás me he moderado, y no tengo por qué moderarme, porque yo soy trabajador, yo no vivo de la política, cuando tengo tiempo hago los pinches videos de análisis, hay gente que sí vive de la chingada política, y tiene las 24 horas, para organizar, movilizar las masas, contra esta pinche burguesía, y no lo hace, uno cuando puede, ni modo que llegue a las 10 de la noche, y les esté informando a ustedes, miran cabrones, vamos a tomar esto y esto, a qué hora, si son las pinches 11, 10 de la noche, vengo todo cansado, los que viven de la política, y están mamando, y les van a dar un pinche huesito, tienen todo el pinche tiempo del mundo para movilizar las masas, no lo hacen, porque no quieren los cabrones, y aparte porque no trabajan, están esperando nomás, ahí a ver qué les dan, un cabrón que trabaja hasta los domingos, cómo va, vamos a tener chance de hacer eso, por eso entiendo con profundidad, el sentido, el sentido, de la gente, que abajo está trabajando con salarios miserables, lo comprendo, más que nunca ahora, y claro que los entiendo, no más que a veces los que están abajo, no comprenden, o no tienen un proyecto social, tienen un proyecto superficial, o creen, el migajas que le va a dar el gobierno, ellos piensan que no se puede quitar, las empresas al sector empresarial, y que los mexicanos, controlemos la economía, y acabemos, con esta humillación y este saqueo, de tantas privatizaciones, creen que las privatizaciones se deben de quedar, para no afectar, el modelo capitalista, porque así está establecido, la economía de mercado así debe de ser, cualquier cosa que afecte a esos intereses, pues, tú estás mal, tú eres extremista, tú estás loco, son otros tiempos ahora, ahora están los tiempos de los pinches culones, de los morros culones, que no leen, que son ignorantes, que son analfabetos políticos, pero se equivocaron, porque aquí estamos fomentando la lucha todos los días, y entonces a mí me van a hacer los pinches putos mandados, cualquier cabrón culón me va a hacer los pinches putos mandados, eso sí que les quede claro, ahorita estaba viendo, fíjate, que el Vargas Llosa, parece ser que le tiró a López Obrador, y Andrés Manuel le contesta, es un buen escritor, pero un mal político, Vargas Llosa, por eso se necesita conocimiento, ¿quién es Vargas Llosa? Vargas Llosa, es un pinche viejo que anda de mercenario en todo el mundo, le ha tirado a Cuba, le ha tirado a Venezuela, y el Vargas Llosa fue candidato del Perú, de un partido de centro-derecha, o sea, es de derecha el viejo, y ahí anda, y lo consideran como un escritor famoso, el Vargas Llosa, lo ves tú, es un pinche mercenario como el Enrique Krause, ahorita les voy a poner, veras, aquí tengo ya el, creo que ahí tengo el, me voy a meter al grupo, para que vean de todos los pinches nombres que hablé, porque son un chingo, y esta madre ya se va a cortar, les hablé de tantos, mírate, les hablé de Juan Pablo II, dije, fíjate, ¿quién habla de Juan Pablo II?, a nadie le importa el pinche morro, fue un papá demócrata, bueno, lo mejor que ha tenido el Vaticano, puse, porque hay que poner cosas, que la gente cree eso, o fue un culero, palero de violadores de niños, lavó dinero con grandes políticos, empresarios, promovía el anticomunismo, aunque se la jugaba de llegar a una paz mundial, los legionarios de Cristo, fueron más ricos, como nunca con este Papa, les puse las dos, pues a ver qué opinaba, porque pues no se puede tampoco cargar, echándole chingazos a Juan Pablo II, para que la gente, a ver qué te ponían, y ahí ponen, se ponen a investigar, a ver si era cierto, luego les puse, del Muñoz Ledo también, les puse, Porfirio Muñoz Ledo, es un farsante político, que negocia, y es amigo de todos, o como cuando fue a la fiesta, de Diego de Ceballos, que hasta fue Salinas, y todo, o es un líder, que busca una reforma, en el Estado, tiene algo de izquierda, para que ustedes analicen, y no sean borregos, hay gente, que no le gusta, que les des, este tipo de opiniones, porque quieren borregos, quieren gente, que no piense, yo les estoy fomentando, la lectura, si no sabían, quién es Porfirio Muñoz Ledo, pónganse a leer, luego les puse, de Álvaro Obregón, aquí se me nota, muy cargado, y se me nota, muy falso, lo poco que, lo poco bueno, que puedo hablar, hablar de Álvaro Obregón, dice, uno de los mejores políticos, de México, lo admiro, porque se chingó a la iglesia, promoví el Estado laico, y respetó la constitución, eso es lo, lo, lo pro que pongo, pues para ver si, hay un pendejo, se cree eso, o es un pinche ratero, vendido, traidor, que dio las nalgas, a los pinches extranjeros, con su puto tratado, de Bucareli, donde Álvaro Obregón, consideraba, que eran necesarias, las pinches inversiones, extranjeras, para reconstruir, dice que la economía, en México, con ese pinche tratado, de Bucareli, Estados Unidos, condicionó, que lo iba a respetar, como presidente, combatió a Zapata, Pancho Villa, y utilizó a los yaquis, era una mierda, Álvaro Obregón, mejor que Ciudad Obregón, se llame, oficialmente, Cajeme, por la resistencia yaqui, no de este farsante, fíjate el conocimiento, que les estoy dando yo, cuando ameno a un cabrón, que hable así, que te diga, puntos, de vista, para generar un debate, un intercambio, quieren borregos, pendejos, que seas un analfabeta político, que nomás te pongan, vota por mí, y votes por él, pero no cuestiones, que no sepan nada de historia, ahí te estoy dando, mi punto de vista, de Álvaro Obregón, bueno y malo, ya saben, que ese pinche viejo, me cague, ese pinche viejo, es una basura, luego ahí, les pongo, muchas cosas, les he puesto, es más, ando inspirado, en tanto pinche texto, y nos vemos,